Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes, en particular muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia y al Departamento de Derecho Comercial, al doctor Maximiliano en calidad de director. Y a todos ustedes por permitirnos la oportunidad desde Confecámaras de compartir lo que hemos visto durante los 10 años de implementación del régimen de garantías mobiliarias en particular, como lo mencionó la universidad para esta masterclass, el registro de garantías mobiliarias como el primer gran logro de implementación de esta ley en Colombia en el 2013. Digamos que para navegar justamente cuáles han sido esas consideraciones y qué ha sido el registro de garantías mobiliarias, tengo una presentación que me voy a permitir compartir. Les voy a pedir que me confirmen si ya pueden ver la presentación. Sí, la podemos ver. Ya la vemos en modo presentación en este momento. Entonces, permítanme, yo comparto de nuevo y comparto el full. Creo que ahora sí. Ya, ahora sí está completa. Perfecto. Muy maravilloso. Por temas de red voy a quitar mi dinero solamente, pero digamos que un poco antes de comenzar, contarles que en efecto desde Confecámaras venimos movilizando el tema del conocimiento y la gestión del conocimiento sobre el régimen de garantías mobiliarias en el país. Porque creemos como lo diseñó en efecto la Comisión Redactora de la ley y el Gobierno Nacional, que es un mecanismo mediante el cual las personas y las empresas en realidad pueden acceder a crédito. Y eso permite justamente que estas unidades productivas, independientemente de la escala, sean micros o grandes empresas, puedan en efecto fortalecer y llevar a cabo todos esos proyectos de expansión, innovación, financiamiento y obviamente generación de empleo en Colombia mediante el acceso del crédito formal. Entonces, para hablar de ello, vamos a hablar de garantías mobiliarias en realidad como un mundo de posibilidades para el financiamiento. Y para generar esta conversación, vamos a abordar los siguientes temas en la tarde de hoy. Uno, un poco los antecedentes de cómo llega Colombia a la implementación de un régimen de garantías mobiliarias y cómo se convierte el registro en uno de los pilares fundamentales de este régimen. Confecámaras como red de cámaras de comercio en calidad de administrador de la plataforma de registro de garantías mobiliarias, el registro de garantías mobiliarias y su finalidad, las operaciones que se pueden realizar en el sistema, los modelos de notificaciones y microservicios, cifras generales de lo que ha pasado en estos 10 años en la plataforma de registro. Y, por supuesto, vamos a generar unos minutos, algunos minutos importantes al finalizar la exposición para la generación de preguntas y respuestas en el entendido en que probablemente las preguntas que se puedan ir generando se van resolucionando en la medida de la presentación y aquellas que queden pendientes las atendemos en el momento de la sección de preguntas. Entonces, con lo anterior y para entrar en materia, vamos a hablar de los antecedentes y para hablar de los antecedentes es necesario hablar del modelo internacional de garantías mobiliarias dispuesto por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, los CENUDMI, en sus siglas en inglés la van a encontrar como UNCITRAL. UNCITRAL, en calidad de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil recoge todas aquellas prácticas mercantiles que a nivel internacional se pueden convertir o son susceptibles de convertirse en un modelo estandarizado y el modelo de financiamiento basado en garantías mobiliarias es uno de esos modelos. Dentro de ese modelo internacional de acceso al financiamiento se establece que en realidad y parte de un análisis en particular de un dolor que tienen todas las naciones a nivel mundial y es el acceso al financiamiento formal para las empresas, entendiendo que uno de los factores principales para que las empresas puedan tener movilidad empresarial y crecimiento empresarial es el acceso al crédito. En el año 2008, cuando se empieza a trabajar en mirar un modelo que pudiera servir para que en Colombia las empresas pudieran acceder a crédito, se daba cuenta de que tan solo 12 de cada 100 empresas podían acceder a financiamiento formal, ya que muchas de ellas se excluían del mercado del financiamiento por diversos factores que están muy documentados en los estudios académicos y en las investigaciones que diferentes entidades del orden estatal y del orden privado han hecho al respecto, pero en particular para remitirnos a uno de los más recientes de ellos es el reporte de inclusión financiera que expuso Anca las oportunidades hace algunas semanas y es que muchas de las empresas se auto excluyen del crédito porque consideran que no cumplen con las condiciones que se les requieren en el mercado financiador para acceder al financiamiento o creen que no cuentan con los respaldos necesarios que se les exigen. Y en realidad, para que un país sea competitivo, para que un país crezca, para que un país en efecto genere empleo, es necesario el aparato productivo y en ese caso, en ese referente, las empresas requieren financiamiento. Entonces, Colombia mira al exterior en el tema de mirar modelos internacionales para facilitar el acceso al crédito y encuentra en la ley modelo estándar de garantías mobiliarias o secure transactions, como se conoce en el idioma inglés, pues en efecto encuentra un modelo aplicable a Colombia. Y ese modelo, aparte de establecer cómo debe funcionar un modelo de garantías mobiliarias en el país que adopte el modelo, establece unos estándares respecto del entendimiento del pacto contractual, respecto de una plataforma de registro que centralice la información, respecto del tratamiento de los bienes otorgados en garantía en procesos de insolvencia o en procesos de bancarrota de los empresarios que acceden al crédito, entre muchos otros aspectos que, como decía el doctor Fabio Andrés, van a ser, van a ser tocados en su detalle en todo el diplomado que está en efecto llevando a cabo la universidad en este esfuerzo muy interesante y muy valioso de seguir generando conocimiento en Colombia respecto del régimen que ya este año cumple 10 años de haberse implementado. Entonces, este modelo internacional establece que uno de los pilares fundamentales para el adecuado funcionamiento del modelo es un servicio que funcione como publicidad y que permita la notificación en el menor tiempo posible sobre las garantías mobiliarias generadas entre acreedores y garantes. En definitiva, establece que es necesaria y prácticamente obligatoria en la implementación en el Estado que monte el modelo de garantías mobiliarias ese mecanismo mediante el cual cualquier persona en cualquier momento, desde cualquier lugar, pueda conocer qué bienes muebles, sean estos físicos o intangibles, hayan sido entregados por una persona, una empresa o cualquier tipo de entidad, a un financiador en calidad de garantía mobiliaria con fines jurídicos de oponibilidad, relación, publicidad y, por supuesto, ejecución de esos bienes ante un eventual incumplimiento de las obligaciones crediticias entre las partes. Entonces, es necesario y desde allí se establece como un estándar de particularidad de implementación en el país para que en efecto funcione el modelo, ya que si no se tiene ese servicio de consulta y de inscripción de esas operaciones, pues en efecto pasaría lo que sucedía en Colombia antes de que existiera este tipo de registro y es que hay muchos bienes muebles que no son sujetos de un registro de propiedad per se, pensemos, por ejemplo, el registro de automotores o el registro de marcas y patentes o el registro de las prendas mineras que tenían un registro propio, pero había muchos otros bienes que no tenían un registro y por lo tanto estaban prácticamente que engavetados en los escritorios de los acreedores y de los deudores sin que nadie más supiera que eso existía y eso obviamente generaba un riesgo para las partes en los temas de defensa de este tipo de obligaciones. Y obviamente dentro del estándar internacional, Senudmi recomienda aquellos mínimos requeridos para el adecuado funcionamiento de esa plataforma de registro, entre ellos con algunas características o funcionalidades estandarizadas y es que se recomienda que sean virtuales, accesibles, completamente disponibles, fáciles de usar y en efecto desde la práctica estandarizada se recomienda que la responsabilidad del uso de la información que se lleva a ese registro sea exclusiva de los acreedores que usan el sistema y que reciben garantías mobiliarias como colateral para el cumplimiento de obligaciones, entre otros que vamos a venir a ir hablando en el transcurso de la presentación. Con ello, contarles un poco cómo llega en efecto a Colombia la implementación de la ley de garantías mobiliarias y cómo llega esa plataforma estandarizada que recomienda Senudmi a la red de cámaras de comercio. En el 2008 Colombia empieza en efecto a navegar en la implementación del régimen de garantías mobiliarias y se genera una comisión redactora del proyecto de ley en la que participaron varios ministerios, en cabeza del ministerio de comercio, industria y turismo, las superintendencias, sociedades, superindustria y comercio, superintendencia financiera de Colombia. En efecto, participaron los gremios, participó a su bancaria, participaron los empresarios, participaron las cámaras de comercio, por supuesto la academia, entre muchos otros, para llevar a una implementación en el año 2013 del marco normativo base de cómo funcionaría la ley de garantías mobiliarias y fue la ley 1676 del 2013. Entonces, como Colombia adopta este estándar internacional de Senudmi y trata de ser muy fiel a las recomendaciones que por casos exitosos en otras jurisdicciones ya se habían visto, en efecto, se busca la implementación de una base de datos nacional centralizada y de consulta pública que pueda ser usada por los financiadores para inscribir esas garantías mobiliarias, teniendo en cuenta que el espíritu de la ley 1676, al ser una ley especial de orden económico, lo que busca es promover el acceso al financiamiento para las microempresas, pero adicionalmente para que cubre cualquier tipo de persona y por lo tanto es una ley que aplica para cualquier tipo de financiamiento al público en general y por supuesto a un bajo costo de constitución. En el entendido de que se necesitaba llevar una plataforma de registro se miraron las prácticas previas de garantías mobiliarias en países como México, en países como Costa Rica e incluso algunos intentos de implementación de regímenes de garantías mobiliarias en otros países de Latinoamérica como Perú y como Chile y se encuentra que la mejor práctica de constituir un registro de garantías mobiliarias es la práctica virtual. En México, por ejemplo, en su implementación sobre el año 2008, la implementación del régimen de garantías mobiliarias tuvo un registro híbrido entre lo físico y lo virtual que generó diferencias en la información registral que no le permitían a las entidades acreedoras o financiadoras tomar decisiones en tiempo real. Entonces, en Colombia fue necesaria la determinación de que fuera un registro virtual y se enfocó en que la red de cámaras de comercio como conocedoras de las necesidades de financiamiento de nuestro tejido empresarial, que valga la oportunidad, se ha dicho, nuestras microempresas, el tejido empresarial en Colombia lo componen principalmente microempresas en un 98% de los casos y de allí en adelante las pequeñas, medianas y grandes empresas que en realidad vemos que Colombia es un país que no es de grandes empresas sino de microempresas y justamente la ley lo que buscó era que se llevara el registro por aquellas entidades que conocen muy bien las necesidades de funcionamiento de financiamiento para las empresas. Entonces, esta ley delegó la función de la administración tecnológica del sistema de garantías mobiliarias a Confecámaras y estableció las funciones delegadas a esa plataforma en el decreto 1835 compilado en el decreto 1074 del 2015 del sector de comercio, industria y turismo. Algo importante y es que nace la ley de garantías mobiliarias en agosto del 2013 y a los seis meses, en el mes de febrero del 2014, nace la plataforma de garantías mobiliarias y por ello consideramos que fue el primer gran logro de la ley de garantías mobiliarias en el país pues nació ya con un servicio completamente virtualizado y que nada más en el 2014 la ley le dio a las entidades financieras y al público en general que tuviera prendas sobre establecimientos o sobre bienes muebles, el traer todo ese histórico de manera gratuita al registro de tal manera que de febrero a septiembre 4 del 2014 se emigraron a esa plataforma nueva de garantías mobiliarias, más de 812 mil garantías prendas como tal que además ha sido con anterioridad a la ley, se diseñó un formulario especializado para ello y esa fue la prueba de juego de nuestra plataforma y ha venido trabajando en Colombia como uno de los modelos de registro de garantías mobiliarias que ha visto como una muy buena práctica uncitral y que en realidad ha sido reconocido por entidades como el Banco Mundial y la IFC Corporación Financiera Internacional que acompañaron esta implementación. De hecho, les traigo un comentario del Journal of Corporate Finance en el volumen 84 de febrero del 2024 de la Science Direct que es un observatorio jurídico en los Estados Unidos que mira mejores prácticas y uno de los comentarios que hacen en el documento respecto al registro de garantías mobiliarias en Colombia lo mencionan como un modelo de inscripción de colaterales mobiliarios unificados centralizados de fácil acceso y virtual facilitan la gestión del crédito, del riesgo y de la inversión y eso es lo que ven en el registro de garantías mobiliarias colombianas. Entonces, vemos que en realidad hay de qué sentirnos orgullosos en el tema de los colaterales. Por supuesto, el registro de garantías mobiliarias se convierte en esa fuente de información de qué está pasando en el mercado de crédito con garantías mobiliarias e inclusive entidades que generan financiamiento como las fintech, que son entidades de financiamiento privado que fondean los recursos de crédito que colocan a través de los modelos de crédito digital, tienen una condición con los fundeadores internacionales y es que les exigen tener garantías mobiliarias en el entendido de que estos fundeadores internacionales saben que en Colombia existe un régimen de garantías mobiliarias estandarizado bajo los lineamientos de Senudmi y que tienen en efecto un registro que ha funcionado muy bien en los años que llevamos de implementación, que son los 10 últimos años. Y hablemos ahora sí, entrando en materia y previo a todos estos antecedentes y cómo llegamos a nuestro régimen de garantías mobiliarias del registro, hablemos del registro de garantías mobiliarias. Es una plataforma completamente virtual, 100% virtualizada, administrada por la Confederación de Cámaras de Comercio. Es un sistema de archivo, el servicio es un sistema de archivo de carácter nacional de acceso público a la información que permite otorgar publicidad a través de Internet, a la información reportada por los financiadores respecto de operaciones de inscripción de garantías mobiliarias, modificaciones, prórrogas, sesiones, cancelaciones y ejecuciones de garantías mobiliarias que se pueden dar en el giro ordinario de los negocios entre deudores y acreedores. Por lo cual, principalmente genera un derecho de prelación. Y uno de los cambios fundamentales que considero que trajo la ley de garantías mobiliarias es sobre la responsabilidad de quién debe hacer los registros de las garantías. En el momento en que se estaba haciendo la conciliación de la norma, algunos de los financiadores decían, no, ¿cómo me van a dejar esa carga de generar a mí el registro y de administrarlo? Porque en realidad lo que sí sucedía en la práctica era que en una celebración, ejemplos de una prenda, entre un deudor y un financiador, lo que se hacía era que el financiador le dejaba en cabeza al deudor la responsabilidad de llevarlo al registro correspondiente si existía. Pero en realidad no había una gestión y control de ese riesgo de manera adecuada. Y hoy, diez años después, en realidad los financiadores ven en realidad como un inductor de valor justamente la posibilidad de que sean ellos los que administran la propia información de lo que reciben en garantía de parte de sus clientes. Y por supuesto, este registro se ha convertido en una herramienta de consulta obligada para verificar si cuando una empresa va a una entidad bancaria y requiere un financiamiento y le requieren una garantía mobiliaria, el banco o la compañía de financiamiento, la Pintec o la cooperativa, el fondo de empleados, el fondo de inversión, el vehículo fiduciario o cualquier tipo de financiador que ustedes se puedan imaginar, puede consultar en línea si ese bien mueble, maquinaria, equipo, cosechas, automotores, patentes, derechos económicos, facturas futuras, flujos de efectivo, cuentas de adquierencia, el bien mueble que ustedes imaginen, se encuentra previamente otorgado o no en garantía mobiliaria a un tercero y así facilita la toma de decisiones. Más adelante vamos a ver justamente cómo se dan esas cifras, tanto de consulta como de colocaciones de crédito con garantías. Vamos a ver en efecto la cantidad de impugnimientos que haya por garantías mobiliarias y vamos a ver cómo se comporta, lo vamos a ver más adelante. Ahora, este registro de garantías mobiliarias de acuerdo a los requerimientos legales está conectado en unos modelos de interoperabilidad con registros especiales de propiedad, tales como el Registro Único Nacional de Tránsito para aquellas garantías mobiliarias sobre automotores independientemente de su naturaleza, también el registro de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio para cuando la garantía mobiliaria es una garantía de tipo de obra o de bienes de propiedad industrial de la cual marcas, patentes, signos distintivos, entre otros, y también con el Registro de Operadores de Libranza Roneor para cuando se otorgan en garantía los derechos económicos derivados de la operación de libranzas entre financiadores, y esa es la última interoperabilidad que se implementó en el Registro de Garantías Mobiliarias derivado de la ordenanza que entregó la Superintendencia a sociedades al respecto. Entonces, es una plataforma que funciona, y si ustedes quieren ir mirando cómo funciona, lo pueden acceder en www.garantiasmobiliarias.com.co. Pero para hablar del Registro de Garantías Mobiliarias es importante indicar qué funciones tiene Confecámaras frente al sistema de registro, y para ello es importante indicar que las funciones delegadas a Confecámaras en calidad de administrador de la plataforma tecnológica del registro creado por la norma, están reglamentadas en el Decreto 1835, y van enfocadas en dos frentes principalmente, en el frente tecnológico y en el frente servicio. En el frente tecnológico se establecen unos requerimientos mínimos de infraestructura de TI, que obviamente garanticen el acceso público en cualquier aplicativo o en cualquier tipo de dispositivo a nivel mundial, facilitar la gestión de registro, y por supuesto establecer una base de datos organizada y cronológica que permita la consulta en línea de cualquier tipo de operación. Y lo que nosotros hemos entendido desde Confecámaras es que la tecnología no se separa del servicio, y en efecto son dos componentes que se unifican en una sola propuesta de valor para los financiadores, para garantizar que se cumplan esos requisitos legales que requieren ellos para la defensa de sus garantías mobiliarias en pro del otorgamiento de crédito a las empresas. En primer lugar, y al respecto de la infraestructura de TI, es una plataforma que debe contar con una alta disponibilidad, con niveles de servicios de disponibilidad y de acceso superiores al 99.96% mensual. Eso significa que la tolerancia de indisponibilidad de la plataforma es prácticamente mínima, debido a que obviamente los usuarios de la plataforma es el sector financiero, y el sector financiero todos los días, todo el tiempo están generando operaciones respecto de sus propias garantías mobiliarias en la plataforma. Por supuesto, ello nos lleva a unas obligatoriedades de mantener esquemas de contingencia y de adecuada gestión del riesgo tecnológico, operativo y de ciberseguridad, pues de última tecnología, para garantizar que el mercado de otorgamiento de garantías mobiliarias se mantenga sin restricción. Respecto del servicio público, existen unos servicios de consulta pública y gratuita de las garantías inscritas. Existe un servicio de emisión digital de certificados a través de medios de pago electrónico y, por supuesto, el cumplimiento de lo indicado en la ley de Avias Data respecto a no publicitar a las personas datos sensibles de los deudores o de los financiadores, sino aquellos que son exclusivamente necesarios para la adecuada identificación de los bienes otorgados en garantía y sus partes. En cuanto a la facilitación de la gestión del registro, obviamente hay unos servicios asociados a esta misma plataforma que nacieron con el decreto 1835 como establecer unos formularios de registro digitales, pero que hemos venido mejorando en la medida en que se ha venido modificando, entreviviendo y madurando la implementación de líneas de crédito basadas en garantías mobiliarias. Entonces, en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hemos venido actualizando todos los años de acuerdo a lo que requiere el mercado de financiamiento esta plataforma, generándole obviamente unos servicios asociados a los usuarios como la reportería de operaciones, la gestión de usuarios, notificaciones electrónicas para las partes, para los deudores, acreedores y en otros casos que ya vamos a ver más adelante, notificaciones a través de mensajería de texto, por ejemplo, la implementación de mensajería a través de mensajería de texto nació de la necesidad del crédito digital. Las fintechs hoy por hoy generan crédito digital de una manera muy rápida y la competencia entre fintechs se da con la velocidad de la respuesta al que solicita el crédito. Entonces, hay fintechs que en 20 minutos hacen el análisis de crédito, hacen el análisis de riesgo, hacen el análisis de cliente a través de algoritmos de redes sociales, entre otros, que permiten identificar el nivel de exposición de riesgo que tiene su solicitante y allí ya incluyen garantías mobiliarias de manera automática, de tal forma que en 20 minutos se están entregando el crédito y generando una ganadería mobiliaria. Pero muchos de los financiamientos que otorgan las fintechs son en efecto a personas naturales que no necesariamente están dentro del mercado financiero y muchos de ellos, hablando de la economía popular, de las unidades productivas de baja escala, pues no tienen acceso a un correo electrónico, entonces se estableció una notificación al número del celular, ya que pues en efecto se entiende que al hacer un crédito digital todas estas personas tienen acceso a un móvil y por supuesto un mensaje de texto le permite estar enterada a esta persona de la inscripción de una garantía mobiliaria. Y pues ello también nos ha llevado a la implementación de APIs digitales a través de microservicios que permiten también el generar modelos de operación cero operativos, más digitales y por supuesto los modelos de interoperabilidad con los registros especiales. Del mandato de la norma tenemos en efecto una obligación de realizar la conservación histórica y cronológica de todas las operaciones que se le hagan a una garantía mobiliaria. Si el financiador y el deudor pactan una garantía mobiliaria y estas supren modificaciones, sesiones, entre otras, que se pueden dar en el giro ordinario de los negocios y los financiadores traen esa información al registro y el registro se guarda cronológica históricamente esa información para que pueda ser consultada en línea por cualquier persona. Y aquellas garantías que se van extinguiendo debido al pago de la obligación, cuando el deudor termina de pagar su obligación, se hace una cancelación de esa garantía por parte del financiador. Esa información de igual manera se guarda en custodio para que en efecto si haya una orden judicial o de cualquier tipo de autoridad administrativa, pues se pueda entregar la información y dar cuenta de qué hubo en algún momento entre partes respecto de una garantía mobiliaria. Y se ha generado una implementación para el público en general de una mesa de ayuda a disposición de los usuarios a través de diferentes mecanismos de atención como chatbots, canal telefónico, correo electrónico y WhatsApp web, que nos permite atender no solamente los requerimientos que tengan las entidades financieras, sino los requerimientos que tengan los ciudadanos respecto a la información que reposa en el servicio de garantías mobiliarias, en particular cuando le llega una notificación a una persona respecto de una garantía que se libró con alguna entidad con la que acceda al crédito. Allí estamos nosotros para generar ese entendimiento y por supuesto desde Confecámaras lo que buscamos con todo esto es que el mercado financiado cada vez esté más cerca de responder a las necesidades de financiamiento que le requiere la demanda y genere a través de los mecanismos de oferta unas líneas de crédito apalancadas con bienes muebles que sí tienen nuestras microempresas. Y allí juega un rol fundamental el registro como primera fuente de información de las garantías mobiliarias que existen en el país. Pero así como Confecámaras tiene unas funciones, hay otras cosas que no hace Confecámaras respecto al registro. Y les quiero contar esto con unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué nos hace Confecámaras? Nosotros no realizamos lo que comúnmente a nivel registral se llama una calificación registral. Y les voy a poner un ejemplo. Una calificación registral es la que hacen en la notaría, por ejemplo, cuando yo voy a inscribir una hipoteca sobre un bien inmueble. Allí hay unos abogados que revisan los contratos, las minutas, la escritura pública, cumpla con unas condiciones, cumpla con unos efectos y ellos de acuerdo a ello determinan si es correspondiente o no al registro. Eso es calificación registral. Pues el modelo internacional de salud establece que para la facilidad, la idoneidad, la inscripción y en efecto la validez de la inscripción, el único responsable de la información que se incluya en cualquiera de las operaciones de garantías mobiliarias es el acreedor garantizado o financiador a través de sus usuarios autorizados. Entonces, Confecámaras no hacen una calificación de idoneidad o de adecuación del negocio jurídico que están llevando a cabo entre financiadores y deudores. Esa carga le corresponde al acreedor garantizado. ¿Qué hace el sistema de registro? Solamente verifica de manera automática que los campos obligatorios dispuestos en los formularios de registro pues contengan información, renovando información prácticamente de cumplimiento de tipo de campos que se incluyen allí, sean alfanuméricos, numéricos o de texto, pero no se califica su contenido. Algo importante es que Confecámaras tampoco lleva y no conoce sobre los procesos de ejecución de las garantías mobiliarias que en el giro ordinario de los negocios los acreedores puedan llevar frente a sus deudores. Sabemos, y van ustedes a verlo en el diplomado, la ley de garantías mobiliarias arregló algunos dolores que existían en el ordenamiento jurídico colombiano respecto a la ejecución de bienes muebles, que es principalmente derivado de la rapidez en la ejecución y que creó dos mecanismos nuevos que en Colombia no existían para recuperar bienes muebles, que son el pago directo y la ejecución especial de la garantía. Si bien en el registro se inscribe esa intención de iniciar un procedimiento de ejecución a través de estos mecanismos o a través del mecanismo de ejecución judicial tradicional, Confecámaras no es la entidad que lleva esos procedimientos. Hay unas entidades autorizadas por la ley para llevar esos procedimientos, pero sí nace la inscripción de ese formulario de ejecución en el registro para que luego el acreedor pueda llevar ese procedimiento de ejecución, ya sea de manera directa, en el caso del pago directo, o en el caso de la ejecución especial de la garantía a través de las montañías o de los centros de conciliación de las cámaras de comercio, o en el caso de la ejecución judicial, pues a través de la jurisdicción. Entonces, nosotros no somos, tanto como algunas personas han entendido en algún momento, no somos una casa de cobranza, no somos la entidad ejecutora de la garantía, sino somos la plataforma de registro en donde se notifica que se va a iniciar un procedimiento de ejecución. Y por lo anterior, pues no tenemos en el registro, en Confecámaras, competencia legal ni operativa para inscribir, ni modificar, ni ceder, ni terminar ejecuciones, ni realizar operaciones sobre ninguna inscripción que haya realizado algún acreedor garantizado. Y por lo tanto, el único que tiene acceso a esa información es el acreedor garantizado presente que ha identificado una garantía mobiliaria en la plataforma de registro. Con lo anterior, voy a contarles, para pasear ya un poco, el registro de garantías mobiliarias y sus características, que las encuentran particularmente en este decreto reglamentario de cómo funciona el registro, cuándo se rechaza automáticamente una solicitud, cómo se accede a los servicios de consulta, a la inscripción de formularios, cómo se acceden a las copias de los formularios, en qué momento se pueden hacer las inscripciones de las garantías mobiliarias. En primer lugar, en la gestión de registro, a disposición de los usuarios de la plataforma, los formularios digitales, para que pensemos en el fondo de empleados que genera un financiamiento a uno de sus empleados y le toman como garantía mobiliaria la motocicleta. Pues es una garantía mobiliaria que no requiere grandes operaciones en el registro, sino que es una sola operación, se encuentra la posibilidad de cargarlo a través de la página web. Si ya, por ejemplo, son entidades de mayor tamaño y que se dedican profesionalmente al otorgamiento de crédito, pues está la opción de realizar uso de cargas masivos de información que nacieron en el 2014 con lo que les contaba anteriormente de la carga histórica de garantías mobiliarias y que de allí se fueron perfeccionando para generar todos los servicios que hoy tenemos a través de cargas masivos, APIs digitales de conexión y alarmas de gestión. Porque es importante que el servicio de garantías mobiliarias, el registro per se, genere alarmas de gestión para los actores del sistema. Y en ello hay unos puntos importantes que lo verán también en el diplomado en lo que son aquellos equivalentes funcionales a nivel jurídico de lo que se consideran garantías mobiliarias o que tienen tratamiento en el marco de la garantía mobiliaria. Y les voy a poner un ejemplo. Pensemos que la empresa A accede a un financiamiento con un financiador y otorga como garantía o respaldo de su crédito la máquina extrusora de plástico con la que opera. La empresa sigue operando, opera su máquina porque es con la que viene el objeto social de la empresa, pero el banco registra su garantía mobiliaria en el sistema, le da publicidad, prelación legal, que es primero un registro, primero el derecho. Ese tiene la ponibilidad y la posibilidad de ejecutar. Pero el cliente, la empresa, está al día con su financiador. Por algún motivo de un tercero pues se puede generar paralelamente una orden de embargo ya sea por un cumplimiento de orden fiscal, distrital, departamental o de orden nacional por un incumplimiento en el pago de los impuestos de la empresa o por una orden judicial y un tercero puede iniciar una demanda contra esta empresa por un procedimiento civil, penal o de cualquier naturaleza y se emite una orden de embargo sobre los bienes del deudor. Pues, de acuerdo al ordenamiento de la ley 1676, el beneficiario de ese embargo también debe inscribir ese embargo en el registro de garantías mobiliarias porque es muy probable que vaya a afectar bienes muebles del deudor. En el momento en el que se hace esa inscripción el registro verifica y busca si hay acreedores garantizados que tengan bienes muebles de ese deudor afecto a esa medida de embargo para que si hay garantías mobiliarias inscritas en su favor de manera previa haga valer su derecho de prelación legal y esa alarma de gestión permite justamente que cada una de las partes pueda tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno para defender ese tipo de garantías ya hemos hablado un poco del tema tecnológico en la administración no basta solamente con que el registro de garantías mobiliarias ponga a disposición unos formularios digitales sino que estas entidades que todo el tiempo están operando pueden operar a través de subcuentas de usuarios entonces le crean subcuentas de usuarios a las personas que trabajan en el área de colocación de crédito pero también a las personas que trabajan en el área de cartera en el área de recuperación porque dependiendo el momento del ciclo de crédito habrá o no que ejecutar una garantía mobiliar entonces el sistema les permite justamente gestionar esos usuarios que trabajan para la entidad en la plataforma perfilarlos por roles de acuerdo a su grado de responsabilidad o su punto de contacto en el proceso del crédito les permite exportar reportería específica de sus garantías mobiliarias por supuesto generar el control de los pagos digitales que se hacen para las inscripciones y las operaciones el control de las notificaciones automáticas a través de los mecanismos de los que ya hemos conversado y las certificaciones en línea y en cuanto a publicidad interoperabilidad conexión en tiempo real con esos registros de propiedad alternos que están vinculados al mundo de las garantías mobiliarias y es importante la interoperabilidad de todos estos de todos estos componentes porque eso le permite al acreedor garantizado poder darle un tratamiento adecuado a las garantías mobiliarias y les queremos y les quiero compartir algunas experiencias antes de pasar al siguiente tema que son las operaciones que se hacen ya particularmente en el sistema de lo que hemos visto y hablado con muchas entidades de financiamiento en estos 10 años particularmente cuando hablábamos con algunas entidades nos decían garantías mobiliarias si en algún momento las tuvimos pero las las desestimamos porque no nos funcionaron y eso es una eso es un mito que se ha venido derribando porque una de las consideraciones que les preguntábamos bueno cuéntenos qué fue lo que no les funcionó cuando implementaron garantías mobiliarias entonces ellos decían no pues que al final el juez se demora mucho tiempo en restituirme o en entregarme el bien después del proceso ejecutivo del proceso de demanda yo no entraba a retroalimentar con ellos y uno les decía por qué fueron por qué utilizaron un procedimiento ejecutivo porque era lo único que tenían pactado en el contrato entonces no tenían pactado ni el pago directo ni la ejecución especial ni cosas por el estilo y eso hace obviamente que la recuperación sea más lenta entonces en la implementación de esos mecanismos de recuperación y de ejecución de garantías mobiliarias pues viene una mejora que ha venido tomando un tiempo y si me lo permiten yo hoy por hoy diría que esta ley ha tomado los primeros cinco años de la implementación desde el 2014 hasta el 2019 fue entendimiento y aún hay un reto de entendimiento pero cada vez se entiende mejor por los actores del ecosistema de financiamiento cómo se tratan las garantías mobiliarias en Colombia ya hay demostración empírica de que los mecanismos de ejecución creados por la ley funcionan y han llevado a cabo una política pública y ha sido la desconstrucción judicial adicionalmente la protección de la creadora en los procesos de insolvencia para liquidación empresarial de los deudores cuando se declaran en estos tipos de eventos pero también sobre todo desde la información y desde la toma de decisiones para el otorgamiento de crédito con base en información en tiempo real entonces desde el 2019 hasta la fecha hemos visto desde el registro cómo ha cambiado la configuración del otorgamiento de crédito con garantías mobiliarias que lo vamos a ver ahora en algunas cifras que les queremos compartir bueno vamos ahora y si me lo permiten a mirar cuáles son las operaciones que se pueden hacer en el sistema de registro lo primero pues obviamente son todas todos aquellos formularios que sirven para inscribir por primera vez una obligación garantizada con un bien mueble para garantías mobiliarias para la operación del leasing operativo o leasing financiero yo lo pensaría wow cómo así si en el leasing la operación del leasing el bien que se está entregando en los arrendamientos del financiador ¿por qué se lleva al sistema de garantías mobiliarias? y lo primero que hay que decir es una aclaración no es que el régimen le esté dando tratamiento de garantía mobiliaria la operación del leasing simplemente el modelo de financiamiento del leasing toma un equivalente funcional para temas de registro y para temas de aprovechamiento de un mecanismo extrajudicial que creó la ley en particular para el leasing y para aquellos contratos de acomodatos precarios derivados de fiducias en garantía que es el procedimiento extrajudicial de restitución de bienes por morro y en la plataforma de registro no se inscriben esos bienes como garantías mobiliarias sino como lo que son como leasing también está la opción de inscribir factoring obviamente derivado del proceso de financiamiento basado en derechos económicos y derechos de cobro de facturas futuras o de operación de facturación futura también se inscriben en el sistema de garantías mobiliarias y quise poner en negrita el ejemplo que les da ahorita el tema de la inscripción de gravámenes judiciales o tributarios sobre bienes muebles que afecten o que puedan llegar a afectar el derecho de prelación de un acreedor garantizado con garantía mobiliaria y digamos que el resto de los formularios aquí nace el registro derivado del nacimiento de la obligación de crédito entre financiadores y deudores pero de allí en adelante pues se generan unas condiciones que en el giro ordinario de los negocios se pueden dar en el crédito como una modificación del contrato de garantía o una cesión por una venta de cartera que el banco A le haga un banco B en donde con la venta de la cartera también le transfiere el derecho sobre la garantía mobiliaria y entonces existen unos formularios determinados para realizar esas operaciones por otra parte si el deudor entra en un incumplimiento pues existen los formularios que van relacionados a los procedimientos de ejecución o recuperación de la garantía mobiliaria como el formulario de ejecución de la garantía o el formulario de restitución de bienes por mora del que hablábamos hace algunos instantes y en el momento en que esos esos procedimientos terminan ya sea porque el cliente normalizó su obligación o porque el acreedor por algún motivo desistió de la ejecución o se llevó a cabo la ejecución y se recuperó el bien en garantía pues existe el formulario de terminación de esa ejecución o el formulario de la terminación de la restitución para el efecto de los procesos de leasing y de contratos de comodato y una vez que se ha terminado toda la obligación o ya no existe obligación garantizada está el formulario de cancelación de la garantía mobiliaria que es el formulario que da cuenta de que la operación se extinguió y que en realidad es un deber del financiador llevar a cabo ese procedimiento de cancelación para permitirle al deudor que se pueda volver a financiar con esos mismos bienes con otro con otro proveedor de crédito ¿cierto? y que no se le afecte ese derecho de poder acceder a crédito nuevamente con los bienes en garantía que desea otorgar y uno podría pensar que wow la plataforma está construida para los financiadores y la respuesta es sí ¿y por qué? porque en realidad cuando uno prevé en un modelo internacional que un financiador tenga este tipo de seguridad este tipo de información tan a la mano este tipo de plataforma que le permite tomar decisiones en tiempo real eso estimula que en realidad se implementen y se fortalezcan los productos financieros haciendo sentido y en beneficio de los empresarios del país para que en realidad más empresas y más personas puedan acceder al financiamiento otorgando esos bienes muebles que sí vienen para entregar como garantía y no queden excluidos o se auto excluyan del mercado de crédito entonces es un círculo que vemos desde la ley y desde la conceptualización legal del enorme círculo virtuoso que permite que a mayor seguridad y a mejor control del riesgo de crédito mayor generación de crédito basado en garantías mobiliaria se genera en el país ¿correcto? muy bien quiero compartir en efecto bueno recordar simplemente que el responsable de toda la información es el acreedor garantizado a través de sus usuarios es decir siempre será la entidad financiera banco operativo fondo de empleados inversión fintech o la entidad que esté otorgando crédito y garantizando esa obligación con garantía mobiliaria es el responsable del uso de estos formularios y de la información que en ellos se ingresa para fines de generar la oponibilidad y la publicidad de la garantía mobiliaria quiero ahora compartirles cómo inicia y cómo se da el flujo de una garantía mobiliaria en la plataforma de registro aquí en este flujo grama tenemos cuatro actores vamos a ver en el primer pool al registro que lo realiza el acreedor en el segundo pool el procedimiento del registro precede la garantía en el tercer pool cómo se da el registro de las otras operaciones y en el cuarto pool cómo se da la cancelación del registro pero vamos a ver que todas estas operaciones se encuentran completamente conectadas y que se van dando en un orden cronológico según las necesidades propias del financiamiento vamos a empezar aquí viendo que el acreedor para registrarse y darse de alta en la plataforma tiene que registrarse en la página web del registro inscribe su entidad según la calidad de la entidad es decir si es una persona jurídica si es una persona natural si es una persona jurídica extranjera porque se ha dicho en el registro de garantías mobiliarias tenemos entidades extranjeras que fondean inversión en Colombia y que garantizan esas inversiones en Colombia con bienes muebles de las empresas en el país y aquí tenemos haciendo un doble clic en ese ejemplo tenemos bancos internacionales banca multilateral banca centralizada en diferentes países desde Asia Europa Norteamérica y Suramérica inclusive fondeando operaciones de inversión en Colombia a través de garantías mobiliarias entonces el acreedor se inscribe según su calidad en el sistema el sistema que le entrega unas credenciales para que pueda acceder y le solicita que cree un usuario principal que va a ser la persona la persona del interior de la entidad que se va a encargar de administrar la plataforma para la entidad porque si es una entidad jurídica pues debe tener una persona que se encargue de administrarla y a esa persona le hacemos una verificación de identidad para contrastar de que sea la persona que es quien dice ser y no alguien interpuesto entonces si el procedimiento de verificación de identidad que se hace contra centrales de información y contra bases de datos a nivel nacional no es exitosa se le devuelve al paso anterior para que verifique cuáles son los datos que está poniendo y luego nuevamente haga ese proceso de verificación de identidad que se hace una sola vez si la verificación es exitosa pues ya se habilita ese usuario para que pueda realizar la inscripción o pueda realizar las operaciones o crear su puerta de usuario en la plataforma de garantías mobiliarias si requiere realizar operaciones debe prepagar el valor de los registros a realizar que también es un estándar internacional dentro de los estándares de la guía modelo de la ley modelo de garantías mobiliarias se establece que las operaciones en el registro deben ser de muy bajo costo no pueden estar atadas a un precio al valor del crédito ni pueden estar atadas al valor de los bienes sino que tiene que ser un precio fijo muy bajo para incentivar justamente su uso y que en efecto le permita a los financiadores utilizar la plataforma para mantenerla completamente disponible ¿cuánto vale inscribir una garantía mobiliaria en Colombia un contrato de garantía mobiliaria con los bienes que se incluyan en el contrato en el año 2014 que nació el registro el precio era de 31 mil pesos al 2024 el precio es de 50 mil pesos de nuevo no se toma en cuenta ni el valor del crédito ni el valor de los bienes porque es un estándar internacional para promover el uso de la plataforma ¿correcto? esos pagos determinan la norma que se deben hacer a través de pasarela de pagos o modelos virtuales y una vez hecho el prepago de los servicios se podrá utilizar el formulario respectivo o en este caso el formulario de inscripción de la garantía mobiliaria ¿qué datos se le piden al financiador en la plataforma para la inscripción de la garantía? los datos del deudor o del garante recordemos la diferencia entre deudor y garante el deudor es la persona que tiene la obligación de pago y el garante es el dueño o propietario de los bienes que se han entregado como garantía claro en la gran mayoría de los casos es la misma persona pero cuando hay diferencia entre las dos personas es necesario incluir a las dos personas tanto al deudor como al garante indicando obviamente la descripción de los bienes en garantía que puede ser una descripción genérica y genérica aplica por ejemplo para cuando son bienes que no se identifican como un cereal por ejemplo como las cosechas tantas hectáreas de cultivo de arroz de tal descripción son evaluados en tantos millones de pesos eso es una descripción genérica o una descripción específica como puede ser el caso de la descripción de maquinaria o equipo que generalmente son identificados con un número de cereal otros datos importantes que se indican en el registro es la vigencia durante la cual va a estar activo ese registro en la plataforma y que da cuenta del tiempo que generalmente está asociado al mismo tiempo de la obligación del crédito el monto que se garantiza el tipo de bien y ahí en el registro en la descripción inicial hay unos clasificadores hoy por hoy hay más de 15 clasificadores dependiendo lo que se ha venido implementando en el mercado en donde se encuentra desde maquinaria equipo licencias etcétera hasta bienes mucho más sofisticados como los grupos futuros los derechos económicos los derechos de cobro los derechos al cobro por sumas depositadas en cuenta otros tipos de bienes más especializados como las adquierencias o el factory entonces eso le permite al acreedor dar una mejor publicidad y demostrarle a otros terceros cuál es el tipo de garantía que ha inscrito si la información está completa se inscribe la garantía y se crea un folio electrónico que va a ser un número único e irrepetible durante toda la vida del registro de la garantía mobiliaria ese número va a ser la llave con la cual el acreedor garantizado financiador va a administrar y operar la garantía mobiliaria en el ciclo de vida de crédito si la información en el formulario no está completa se retorna y se le notifica al financiador que le hace falta para que pueda pasar el paso de la inscripción en el momento en que se inscribe la garantía y aunque se ve aquí separadito por flujo de proceso y base de datos esto sucede en el mismo momento es simultáneo se inscribe la garantía se crea el folio electrónico e inmediatamente mediante el procedimiento de certificación se envía el certificado de la inscripción identificando las partes el deudor el acreedor identificando los bienes identificando toda la información previamente que fue mapeada en este proceso en un certificado que se envía a las partes vía correo electrónico y vía S&S para que las partes conozcan cómo quedó la operación y en caso que el deudor tenga alguna oposición respecto del registro ya sea porque se ingresó información errada por parte del financiador o no existe un contrato de garantía mobiliaria y el siente que están vulnerando su derecho porque puede haber un tema de suplantación o porque considera que las condiciones que se ingresaron no corresponden al negocio jurídico que se logró con su financiador pues le puede hacer esa oposición a su financiador para que haga las modificaciones que se requieren y ahí es justamente donde se pasa el siguiente punto y es si por cualquier motivo sea por los que les acabo de contar o sea por los o sea porque en el giro ordinario en los negocios hay algún cambio en el bien en garantía o se prorrogó la fecha del crédito o hubo retanqueo o hubo una nueva financiación que se quiere seguir garantizando con el mismo bien pues ese tipo de cosas se actualizan en el registro de garantías mobiliarias si en el crédito nunca hay ningún cambio pues simplemente no hay ninguna actualización pero si se da algún cambio como los que acabamos de hablar que generalmente se dan pensemos que casi la relación de modificaciones es uno a uno en cada contrato de crédito porque siempre hay condiciones que cambian en la vida del contrato de crédito entonces si hay esas modificaciones se paga el precio pertinente de la modificación que son 13 mil pesos este año se define el tipo de formulario a utilizar ya sea el de modificación el de sesión el de ejecución o de restitución y en la plataforma verifica que la información esté completa recordemos que es la verificación de que los campos requeridos para la operación estén diligenciados si no está completa lo retorna y le indica que le hace falta si está completa se inscribe el cambio y se publicita entonces ya vamos a tener una garantía mobiliaria que histórica y cronológicamente va a tener dos operaciones al menos uno la inscripción inicial y dos una modificación ¿cuántas modificaciones o sesiones o ejecuciones se pueden hacer en una garantía mobiliaria? la respuesta es tantas como el acreedor y el deudor requieran porque hemos visto casos en donde por ejemplo con cartera con cartera garantizada con garantía mobiliaria hay casos en donde le pueden poner hasta 10 ejecuciones ¿de qué depende? que el cliente ha entrado en mora en la vida del crédito 10 veces y 10 veces se ha puesto al día entonces no ha sido necesario llevar a la terminación de una ejecución de la recuperación del bien en realidad para una recuperación sino que derivado de las notificaciones que se generan desde el registro el deudor siempre va y se pone al día porque algo que también ha sido reconocido por Banco Mundial al IFC los mismos financiadores a su bancaria y los gremios de los financiadores es que en el momento en que se inscribe una ejecución de una garantía mobiliaria le llega esa notificación al deudor y el deudor está llamando en tiempo real al acreedor a ponerse al día en su obligación y esa es una de las grandes virtudes del sistema tiene un componente de mitigación del riesgo moral entendiendo el riesgo moral como aquella disposición de un deudor en no pagar una obligación el registro mitiga ese riesgo moral porque el cliente al recibir una notificación de registro desde con de cámaras red de cámaras de comercio en donde se le indica que el acreedor va a iniciar un procedimiento de ejecución especial de la garantía y tenemos evidencia empírica que los deudores llegan a normalizar su obligación y eso es un mitigador muy grande porque en realidad ¿qué le sirve al sistema financiero? personas que paguen sus obligaciones no tanto personas que se ejecuten y tengan que recuperar un bien sino personas que paguen y estén al día en su obligación ¿verdad? ahora en el momento en que se cumpla la condición de extinción de la obligación ya sea porque el cliente pagó sea porque se recuperó la garantía en un procedimiento de ejecución o sea porque se liquidó la garantía porque el deudor entró en un proceso de insolvencia o liquidación empresarial y en ese marco se le respetó al financiador lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de la ley de garantías mobiliarias y esa prelación especial de pago mediante los mecanismos de adjudicación o de enajenación de bienes muebles de acuerdo a la calificación del riesgo que haga el promotor el interventor o el liquidador pues se tendrá que cancelar el registro se cancela el registro se inscribe el formulario de la cancelación de la garantía mobiliaria y se genera el certificado y se envían las partes y la garantía el registro ya se deja de publicitar ¿para qué? para que el deudor si lo considera pueda nuevamente acceder a un vehículo de financiamiento con garantía mobiliaria con otro financiador que le esté brindando condiciones particulares respecto de tasa monto o tipo de producto financiero que esté requiriendo en un momento en particular entonces este es el flujo de cómo se da una garantía mobiliaria en el registro desde su inicio hasta su extinción con las posibles variantes que tenga el registro de la garantía basado en las situaciones que se presenten en la vida del crédito entre deudor y financiador ¿correcto? muy bien vamos a ver otro punto que es muy importante que ustedes pueden hacer en este momento mientras vamos conversando lo pueden hacer en sus computadores pueden hacer este tipo de consultas el servicio de consulta pública que es una consulta que está abierta a cualquier persona desde cualquier lugar en cualquier momento ¿cierto? entonces a través de la página web del registro ustedes van a encontrar en el home de la página web una sección que se llama inicia aquí su consulta y ahí es donde se puede saber si una persona o una empresa ha otorgado una garantía mobiliaria a un financiador o a un grupo de financiadores porque hay empresas que pueden entregar diversas garantías mobiliarias a diversos financiadores y eso lo vamos a evidenciar en la plataforma de registro a través de las consultas hay dos tipos de consulta una que se denomina consulta oficial que es exclusivamente con el número de identificación del deudor y es esta que estamos viendo acá en donde yo con la célula o el NIP del deudor o su número de identificación o su célula de extranjería puedo conocer qué garantías ha otorgado o a través de las consultas no oficiales que en donde puedo buscar aquí están las consultas no oficiales puedo buscar por el nombre completo y ahí lo que va a hacer la plataforma es que va a aplicar reglas de homonimia en donde si ustedes ponen por ejemplo en consulta Juan Pérez pues les va a traer todos todas aquellas personas deudores que se llamen Juan Pérez y les va a publicar todos aquellos registros de cuantos de cuantos Juan Pérez existan en la plataforma con garantías vigentes y ya será un filtro propio que haga el consultante en ver cuál es la garantía que quiere identificar placa DIN o serial de bien esas son consultas no oficiales qué información me entrega la plataforma cuando yo doy clic en consultar y existen garantías me va a entregar el número del folio electrónico que era el número identificador único que les contaba que se genera cuando se inscribe una garantía y que su estructura en su estructura el número del folio electrónico atado al año el mes el día y un consecutivo interno irrepetible del registro quién es el acreedor garantizado para este caso de este pantallazo aquí tenemos en Colombia quién es el deudor garante grupo empresarial jornín SAS el número de identificación del grupo empresarial jornín la fecha inscripción inicial que con esta fecha es con la que se determina la prelación legal de Bancolombia sobre esta garantía mobiliaria por ejemplo entonces esta garantía por ejemplo fue inscrita el 19 de octubre del 2017 a las 8 y 16 con 0 9 segundos a él ¿verdad? ¿cuál es la última operación que se le ha hecho a esa garantía hasta el momento en que se realiza la consulta y a través de unos botones de acciones yo puedo conocer en este botón de acción más detalles sobre esta garantía en particular y si quisiera comprar un certificado que se me envía al correo electrónico y traiga certificación de la plataforma de registro lo compro aquí en este botón con un costo de 8 mil pesos entonces yo tengo la consulta gratuita en la plataforma y ya si requiero certificar algo pues se adquiere el certificado ¿correcto? ahora vamos a ver también lo vamos a ver más adelante que también tenemos otros tipos de registros que se pueden consultar pero yendo a la garantía mobiliaria si damos clic en este botón que se llama acciones por ejemplo para esta de Bancolombia del grupo empresarial Forlink vamos a encontrar el detalle de la operación me va a mostrar quién es el deudor quién es el acreedor cuál es la descripción de los bienes que se han otorgado en garantía cuál es la fecha de la vigencia de la garantía mobiliaria el monto garantizado y el tipo de operación y ahí es donde se cumple justamente los principios de publicidad disponibilidad y prelación por fecha de registro que al final esto es un mensaje central con el que quiero que ustedes queden hoy en esta sesión son los fundamentos del por qué un registro de garantías mobiliarias estos principios legales ¿verdad? que funcionan para las partes en el proceso de entrega de financiamiento con garantías mobiliarias entonces en la consulta yendo otra vez a cómo se ve vemos aquí al deudor garante este es otro ejemplo brillos peluquería y espasas tiene un número de identificación esta peluquería se encuentra en Chía el acreedor garantizado es Banco de Vivienda y cuál es el bien garantizado las adquirencias de las franquicias Diners Visa y Mastercard del código único tal ¿cierto? pero uno se pregunta ¿qué es una adquirencia? es muy sencillo brillos y peluquería y espasas todo el tiempo cuando las personas van a adquirir allá sus servicios de belleza pagan los tratamientos y todas aquellas cosas que se hacen en la peluquería con tarjetas de crédito con tarjetas de édito de cualquiera de las franquicias y eso lo pagan a través de un datáfono ese datáfono está vinculado a una cuenta que a nivel bancario se llama una cuenta de adquirencias y esa cuenta de adquirencias recauda sus pagos derivados de la prestación del servicio de peluquería en brillos peluquería y espasas en este caso la garantía pues justamente son todos los flujos que llegan a esa cuenta de adquirencia derivado de estas franquicias y que esa cuenta de adquirencias en la vivienda se identifica con este número ya en la parte inferior se encuentra el monto la vigencia entre otros y eso es información que pone la creadora garantizada durante estos 10 años y viendo justamente cómo funciona este registro se han venido vinculando otras operaciones no asociadas al crédito en particular pero sí asociadas a la salud del pago de adquirencias por parte de las empresas en el país entonces en el registro de garantías mobiliarias también se ingresa y se registra la información de las empresas que inician un proceso de reorganización o de liquidación en Colombia es decir es decir que cada vez que una empresa va a la jurisdicción sea la superintendencia de sociedades o sea un juzgado o sea un operador de insolvencia a nivel nacional como las cámaras de comercio y que es admitido en un proceso de reorganización o de liquidación pues el deudor en concurso para el caso de la reorganización o el liquidador del proceso para el caso de la liquidación judicial debe inscribir ese acto en el registro de garantías mobiliarias a través de un formulario que se llama formulario de ejecución concursal en el registro de garantías también tiene los mismos objetivos pero sobre todo un objetivo principal es la verificación de los registros previos de garantías mobiliarias para la calificación de las acreencias en el proceso entonces volviendo al ejemplo que veíamos hace dos diapositivas del grupo empresarial por línea miren ustedes que va a Colombia y ha inscrito una garantía aquí en el registro el 19 de octubre del 2017 y esa era una garantía mobiliaria pero la empresa entró en una reorganización a través y se le ordenó la inscripción del formulario de ejecución concursal el día 18 de diciembre del 2019 ¿qué hace el registro cuando esta empresa pone este formulario de ejecución concursal? busca automáticamente en la base de datos todos aquellos acreedores que tenga el grupo empresarial por línea y los o la empresa que entra en liquidación esto es solamente un ejemplo ilustrativo pues les notifica de ese acto ¿para qué? para que el acreedor se notifique de ese procedimiento y pueda hacerse parte del acuerdo de negociación de deudas en el caso de la ejecución concursal por reorganización y eso es eso es algo muy importante porque es justamente lo que en el artículo que les mencionaba al inicio de la intervención de Science Data de Estados Unidos establece una seguridad jurídica para que el real de un acreedor garantizado sepa en qué momento una empresa ha entrado en un proceso de organización de liquidación para poder hacer válida su garantía mobiliaria en esos procedimientos y luego vemos ya que al final está aquí en blanco que esta empresa entró en un proceso de liquidación el 7 de abril del 2020 ¿correcto? entonces todo esto lo puedo conocer simplemente consultando con el número de identificación de la persona o del empresa que yo quiera consultar ¿qué pasa si yo consulto y me dice y me dice la plataforma no hay registros y no hay información relativa a su consulta eso significa que nadie ha inscrito o no existe una garantía activa sobre esa persona sobre esos bienes sobre los que yo estoy consultando una pregunta que surge mucho para los diferentes actores del crédito es si yo tengo una garantía mobiliaria inscrita por ejemplo un banco la tiene inscrita sobre un aladero petrolero que vale mil millones de dólares y yo la recibo en primer lugar y la inscribo si hay otro acreedor que quiera recibir también ese talado lo puede hacer la respuesta es sí en el negocio jurídico lo puede hacer dependiendo de la calificación de riesgo que haga el acreedor europeo en esa obligación él podrá ver que está dado en garantías de taladro petrolero que vale mil millones de dólares por cien millones de dólares y él establece que el valor del bien cubre un segundo financiamiento aunque él quede en un segundo lugar de prestación y lo puede otorgar por quinientos millones de dólares porque la ley no saca del mercado los bienes que se otorgan en garantía es una es un análisis de riesgo y de crédito que cada uno de los financiadores deberá hacer dependiendo del tipo de tiempo ¿correcto? entonces no hay desde el registro un entendimiento para que se puedan inscribir garantías sobre el mismo bien por diferentes acreedores lo que establece es justamente la figura de acreedores concurrentes sobre el mismo bien y se establecen unas reglas de cómo se puede llevar a cabo la ejecución de la garantía mobiliaria en el evento en que ese deudor incumpla ya sea al primer acreedor en derecho y en tiempo o al segundo acreedor estableciendo las normas generales para la adhesión a los procedimientos de ejecución del acreedor que haya iniciado ese procedimiento de ejecución entonces eso es muy importante porque el registro no impide el registro de un bien corresponde al acreedor garantizado realizar ese análisis exhaustivo dependiendo y realizar la operación dependiendo su apetito de riesgo vamos a mirar ya lo hablábamos acá un poco de cómo se realiza la inscripción de una garantía mobiliaria primero y como para resumir el registro del acreedor garantizado el pago de los derechos de registro el registro de la inscripción inicial con todos estos datos del deudor del acreedor los bienes otorgados en garantía en general van a encontrar los datos de la vigencia del monto garantizado y del tipo de operación y es allí donde se va a determinar si es una garantía mobiliaria o si es un factoring o si es un leasing o si es un embargo judicial o tributario ¿correcto? y la plataforma captura los datos de la persona que está realizando del registro y esto es del usuario autorizado por el acreedor entonces si Carlos Riaño trabaja para el banco de vivienda en la constitución de garantías mobiliarias serán los datos de Carlos Riaño en representación del banco quien esté haciendo esta inscripción entonces ya esto lo vimos se creó el folio electrónico el sistema envía el certificado de inscripción a los acreedores y el sistema envía automáticamente la notificación a los deudores ¿correcto? porque en un contrato pueden haber múltiples acreedores múltiples deudores múltiples acreedores por ejemplo en los casos de los créditos sindicados en donde vemos que hay varios acreedores garantizando una operación grande por ejemplo de temas de infraestructura donde intervienen fondos fondos privados fondos de inversión banca en una sola operación y generalmente se le delega la operación de registro a uno de los acreedores sindicados para administrar el registro a nombre de todo el grupo de acreedores que pueda tener el modelo el vehículo de financiamiento ¿cierto? quiero compartirles algo que es muy muy preguntado y sobre lo que se requiere todo el tiempo mucha información y es cómo funciona el formulario de ejecución de la garantía mobiliaria y el formulario de ejecución se da cuando hay un incumplimiento del deudor ¿qué debe hacer el acreedor? si ya una vez se ha realizado el análisis de decisión de ejecutar al deudor porque no respondió a los procesos de precobranza o a los procesos de recuperación previa que siempre las entidades tratan de hacer pues se le declara la mora y se determina la ejecución de la garantía lo que debe hacer el acreedor es acceder a la plataforma del registro buscar el folio electrónico y determinar en la ejecución el deudor que se va a ejecutar cuáles bienes muebles se van a ejecutar cuál es el mecanismo de ejecución a utilizar que puede ser cualquiera de los existentes hoy por hoy en el marco normativo colombiano como el pago directo la ejecución especial o la ejecución judicial de la garantía el monto estimado a ejecutar y aquí hablamos de un desglose y es que es necesario hacer la liquidación del crédito en el formulario de registro y la liquidación del crédito que es cuánto se va a recuperar por capital intereses intereses corrientes intereses de mora comisiones gastos de guardia y custodia en el caso de los bienes muebles físicos gastos de la ejecución daños y prejuicios otros si los hay y la plataforma les va a calcular el valor total de lo que se pretende recuperar la descripción del incumplimiento y debe anexar una copia del contrato o del documento que certifica que existe la obligación garantizada en el mecanismo de ejecución deberá determinar si lo va a realizar por ejecución especial de la garantía y en tal caso ante qué cámara de comercio o ante qué notaría lo va a realizar en el caso del pago directo establecer que es el pago directo y en el caso de la ejecución judicial establecer en los siguientes 30 días actualizar la información respecto de qué juzgado va a llevar el procedimiento de la ejecución de la garantía ahora se inicia el proceso con la inscripción del formulario de ejecución se inicia el proceso de ejecución de la garantía mobiliaria y en efecto el formulario que se emite en el momento en que se inscribe presta mérito ejecutivo y obviamente con él ya el acreedor garantizado puede iniciar el proceso de la ejecución con el deuda correcto en el caso de que la ejecución termine porque ya se lleva a feliz término la ejecución o el cliente viene y normaliza la obligación pues se debe inscribir en el formulario escrito para ello que es el formulario de terminación de la ejecución cuál es la causal sobre la que se termina si es un pago total de la obligación un pago parcial de la obligación con prórroga de plazo una extinción de la obligación o sencillamente no se inició la ejecución en los primeros 30 días una vez inscrito el formulario de ejecución entonces estas son las causales y el acreedor garantizado debe dar por terminada la ejecución para dar cuenta de lo que pasó con el procedimiento ya posteriormente en el caso que ya se termine la obligación se inscribe el formulario de la cancelación de la garantía que cuando se cancela cuando en efecto todas las obligaciones se encuentran extintas o se ha terminado la ejecución por el pago total de la obligación o porque exista una orden jurisdiccional o administrativa de la cancelación ejemplo se inscribe una garantía y el deudor no está de acuerdo con el monto garantizado que indicó el acreedor garantizado ese deudor tiene dos caminos solicitarle al acreedor garantizado que haga la modificación respecto a ese valor y en caso de una negativa de parte del acreedor solicitarle a la autoridad jurisdiccional que puede ser un notario o la superintendencia de sociedades que haga la solicitud de modificación obligatoria o cancelación obligatoria entonces el deudor tiene ese camino y en ese caso esa entidad autorizada sea notaria o sea superintendencia de sociedades tienen unos usuarios administrativos autorizados por la ley para entrar a cancelar si es el caso un registro de garantía movilitaria cuya oposición haya sido debidamente documentada por parte del deudor entonces en la cancelación habrá una opción para que diga aquí garantía cancelada por autoridad administrativa o orden jurisdiccional y se adjuntará por parte de esa entidad el auto correspondiente mediante el cual se declara la cancelación de la garantía movilitaria ¿correcto? ¿qué dato es necesario? el folio electrónico el folio electrónico como les contaba es esa llave mediante la cual los financiadores pueden operar esta plataforma y operar sus propias garantías moviliarias y en el caso de los automotores les contaba que existe una interoperabilidad entre el registro de garantías movilarias y el registro único nacional de tránsito para aquellas entidades o financiadoras que utilizan los automotores como garantía movilaria entonces cuando un deudor que tiene un crédito para la adquisición de vehículo o que entregó un vehículo como garantía en el momento en que se termina la obligación y se extingue la obligación el acreedor inscribe un formulario de cancelación ese formulario desde el registro de garantías moviliarias genera una notificación electrónica y automáticamente al RUNT para que los organismos de tránsito se habilite el trámite de levantamiento de prendas y esto ha sido también algo muy reconocido por los financiadores porque se les ha mitigado por completo el riesgo del levantamiento indebido de prendas ante los organismos de tránsito ¿por qué? porque antes de esta interoperabilidad bastaba que el deudor llevara una carta en físico firmada por el financiador para que el organismo de tránsito le levantaran la prenda y el deudor pudiera transferir ese carro en propiedad a cualquier tercero y eso obviamente por el riesgo en la prenda hoy garantía mobiliaria debe ser financiado con este control automatizado se extinguió por completo ese riesgo porque es hoy el acreedor garantizado quien autoriza ese levantamiento en el organismo de tránsito mediante mecanismos digitales atados desde el registro de garantías mobiliarias en comunicación con el registro único nacional automotor RUNT y eso es algo muy valorado también desde el punto de vista de control del riesgo en cuanto a la administración de las garantías solamente para recapitular se le da la posibilidad al usuario de la plataforma de crear modificar inactivar y perfilar usuarios según su rol funcional dentro de la entidad así que no hay un límite de usuarios que la entidad pueda crear puede crear cuantos usuarios necesiten sin ningún costo tiene un control sobre la gestión de sus usuarios hay un reporte de usuarios activos o inactivos y los permisos asignados que cada entidad le ha entregado a sus funcionarios para la operación del registro y eso da cuenta de la autogestión que ellos pueden realizar tienen cada uno de los acreedores tiene un listado histórico detallado de todas sus operaciones puede saber en qué momento le inscribió una garantía a un cliente cuándo la modificó cuándo la canceló cuándo la ejecutó cuál es el bien garantizado cuál es el polio electrónico cuál es el número del crédito y por supuesto también qué usuario al interior de la entidad realizó cada operación permite obviamente la notificación deudores y acreedores el registro histórico de los consumos realizados por las operaciones la administración de alertas preventivas y esto es un tema importante en el modelo de monitoreo de registros de garantías mobiliarias si un registro va a vencer digamos que Banco Long inscribió esa garantía del cliente hasta el 31 de diciembre del 2027 desde el 20 de diciembre del 2027 se le va a estar notificando al banco de que hay una garantía mobiliaria un registro de garantía mobiliaria próximo a vencer ¿para qué? para que lo pueda gestionar de manera preventiva ya sea modificándolo cambiando la fecha de la vigencia y prorrogando la vigencia si es que el crédito continúa activo o cancelando la garantía si la obligación del cliente ya se ha concluido obviamente también la gestión de ejecuciones especiales les contaba que existe un mecanismo que se llama ejecución especial de la garantía que lo van a ver en el diplomado con todo el detalle ese servicio es completamente digital desde el registro en conexión con las cámaras de comercio y que valga la pena el comentario ha sido también valorado por UNIDROA que también establece normas generales de procedimientos de mecanismos de resolución en línea de controversias o obviar por sus siglas en inglés UNIDROA como entidad multilateral adscrita a las Naciones Unidas ha visto esta práctica como una práctica muy deseable para los modelos de garantías mobiliarias de tal manera que están ya realizando los análisis correspondientes para incluir esa práctica en Colombia de que todo esto sea digital en el esquema de la ley estándar de garantías mobiliarias aquí un poco lo que veníamos hablando entonces no voy a entrar en detalle en esta en esta diapositiva en el tema del modelo de notificaciones a quienes se notifica pues se notifica a todos los actores de la de la operación a través de correo electrónico y mensaje de texto como lo he contado previamente en el tema de APIs digitales me parece importante realizar énfasis en que estamos en la era justamente en la que estamos en la inteligencia artificial y estamos en los modelos de conexión a través de microservicios entre plataformas en donde cada vez es menos usual la intervención humana y el sistema de registro de garantías mobiliarias colombiano ha migrado a ello haciendo sentido a la actualidad de los negocios digitales de tal manera que todas estas operaciones que les he venido contando en el transcurso de la intervención hoy por hoy se encuentran completamente digitalizadas a través de microservicios que es un microservicio para una persona que de pronto no está familiarizada con el término es un modelo de comunicación en el cual yo pongo a dos plataformas y vamos a pensar en la plataforma de crédito bancario y el registro de garantías mobiliarias de tal manera que cuando nace una obligación en el sistema bancario del banco A el sistema propio del banco habla con el registro de garantías mobiliarias y realiza la operación de manera automática sin que tenga que intervenir una persona en ese procedimiento eso es un microservicio particularmente aplicado al modelo de garantías mobiliarias y todos los servicios tanto de consulta como inscripción inicial como de modificación de garantías mobiliarias como de cesión de garantías mobiliarias ejecuciones y cancelaciones ya se encuentran en ese modelo de APIs que es la interfaz de programación para que a través de estos microservicios cualquier financiador puede implementar de manera rápida y oportuna estos servicios hoy de los más tenemos aproximadamente 15 entidades que utilizan los modelos de microservicios con garantías mobiliarias para diversas operaciones como las que hemos inclusive para los temas de consulta para que cuando llegan clientes a la entidad solicita un crédito la persona que está en el counter atendiendo al cliente no tenga que entrar a la página web del registro sino que al poner la cédula ya en su sistema bancario el sistema bancario va y consulta por detrás con el registro de garantías mobiliarias y viene y me muestra la información de las garantías activas a esta persona en el banco para que esta persona pueda definir si esos bienes que le están ofreciendo en garantía mobiliaria se toman o no se toman esa es una decisión nuevamente como les comentaba del acreedor garantizado pero bueno todo esto es muy chévere contarlo en su concepto funcional pero al final eso se tiene que traducir en que cifras tenemos y quiero compartir con ustedes unas cifras de impacto de lo que se ha generado en el registro de garantías mobiliarias desde el 2014 hasta el 2024 10 años de operación lo primero es más de 3.5 millones de financiamientos otorgados con miles de los cuales se han otorgado a más de 300 mil empresas en Colombia beneficiadas por el modelo de garantías mobiliarias de las cuales el 92% son microempresas y pequeñas empresas que al final era lo que buscaba la ley llevar financiamiento a este tipo de entidades a este tipo de empresas que son las que generan el mayor movimiento comercial en el país entonces vean ustedes que aquí nos muestra el registro por cifras y datos datos que en efecto se ha logrado en la política pública y eso va asociado también al monto promedio financiado el monto promedio financiado particularmente para las micropresas es de 67 millones de pesos por ticket y miren ustedes que cuando uno mira y vaya analiza cómo funciona el mercado del microcrédito el microcrédito en Colombia está establecido de 0 a 125 millones de pesos pero en realidad el microcrédito no se mueve en esa franja sino que se queda entre 0 y 25 millones pero lo que nos muestra y lo decía la doctora Adriana Zapata en una de las intervenciones que tuvimos el año pasado respecto del régimen de garantías mobiliarias en el externado en una sesión presencial que tuvimos allí probablemente alguno de ustedes nos acompañó ella decía esta es la muestra de que la norma sí permitió que el crédito se mejorara en condiciones para los microempresarios porque a un microempresario que no tiene una garantía mobiliaria le prestan entre 0 y 25 millones y su mayor defractor es la tasa de interés mientras que a una microempresa que tiene un crédito garantizado con garantía mobiliaria le prestan mucho más casi el doble más del doble en 67 millones de pesos por kilo ¿qué actores tenemos en el sistema? más de 6.900 acreedores garantizados inscritos de diferentes naturalezas personas naturales jurídicas nacionales extranjeras de diferente configuración que utilizan las garantías mobiliarias creo que Fabio y el doctor Maximiliano me han escuchado este ejemplo pero es que es un ejemplo real que se mantiene activo vigente y que se usa mucho y es que las empresas del sector real en sus modelos de financiamiento a su cadena de productores y a su cadena de clientes cuando le otorgan financiamiento no profesional pero que busca garantizar alguna obligación de estas contrapartes utilizan las garantías mobiliarias y les pongo un ejemplo y el ejemplo va con los productores de aceite de palma africana en Colombia con la guerra de Ucrania se afectó el suministro de más del 90% del aceite de girasol para consumo humano a nivel mundial obviamente los fondos de comercialización de oleaginosas en el mundo y en particular en Estados Unidos les tocó buscar cómo reemplazar ese mercado y ese mercado lo empezaron a buscar en otras oleaginosas diferentes de aligirasol Colombia principalmente refinaba aceite de palma para fines industriales pero hoy por hoy está refinando más aceite para consumo humano con una intensiva inversión en capital de trabajo y en capacidad instalada pero tenemos un inconveniente y es que la gran mayoría de los cultivos de palma africana en Colombia se encuentran en el nororiente del país entendamos norte de Santander y parte del CESAP pues estos fondos internacionales que fondean a estas grandes productoras de aceite en nuestro país hace algunos años les tomaban como respaldo de las obligaciones bienes inmuebles entendiendo el bien inmueble el lote el terreno donde se cultivaban estos bienes pero en realidad por los temas de orden público estos fondos han entendido y al ministro que acá en Colombia tenemos un modelo de garantías mobiliarias muy robusto y hoy por hoy financian estas entidades y a estos productores de aceite con garantía mobiliaria ¿qué garantía mobiliaria le toman? los derechos de comercialización y de producción y el suministro del aceite que tengan el cultivo con lo cual garantizan el suministro de aceite para el cumplimiento de sus obligaciones de suministro del producto tanto a nivel nacional como internacional les contaba que el registro de garantías mobiliarias es una fuente de información muy poderosa y es que anualmente se hacen más de 1.2 millones de consultas públicas en el registro porque allí los financiadores están buscando la información de primera mano para poder otorgar crédito en el tema del registro digital para la conexión con sistemas más corte de los acreedores son las apodigitales de las que hablábamos hace un instante pero este dato que está en este cuadrito es muy relevante les contaba que los primeros cinco años de la implementación del régimen en Colombia desde el registro lo vimos como una temporada o un tiempo de entendimiento de implementación de mejora en la configuración de contratos derivados del financiamiento y de entendimiento por parte de los financiadores pero desde el 2019 y hasta este año hemos visto un 218% el incremento del uso de bienes muebles no tradicionales cuando hablamos de los no tradicionales son los automotores en particular que fueron con los que se testió la norma entre el 2019 y el 2024 y eso no es un número menor estamos hablando de más de 50.000 créditos garantizados con bienes distintos anualmente garantizando más de 62 billones de pesos en la economía y en las microempresas que son las principales beneficiadas del modelo obviamente eso también va apalancado y un mejor tratamiento de la PDI que es la reserva que tiene que hacer cada uno de los financiadores en particular del sector bancario cuando entregan un crédito porque ellos tienen que hacer una reserva previendo que el deudor puedan cumplir entonces cuando se tiene una garantía mobiliaria no hay que reservar el valor total del crédito sino por ejemplo para los bienes muebles físicos el 50% y para los bienes muebles líquidos como los recursos en cuentas u otros vehículos de depósito el 0% en cuanto al incumplimiento voy a atarlo con este indicador que tenemos acá el indicador de incumplimiento es del 4.2% significa que en cada 100 créditos garantizados con un bien mueble 4 personas entran en incumplimiento que es un indicador bajo cuando uno lo compara con otras carteras con otros colaterales como la cartera comercial o la cartera de consumo que hoy por hoy tienen tasas de incumplimiento de más del 13 y 14% y porque esta baja siniestralidad porque el deudor la empresa sabe que ha atorgado sus bienes muebles y que hoy por hoy el acreedor si tiene como recuperar esa garantía de una forma mucho más rápida y efectiva con lo cual va a preferir siempre poner en pago en mejor condición al acreedor garantizado con garantía movilera pero esos 4 clientes o 4 deudores que entran en siniestro el 45% es decir prácticamente la mitad concluyen en una normalización de la obligación es decir el cliente se pone al día en la obligación ¿correcto? el mecanismo más usado para recuperar los bienes es el mecanismo extrajudicial que creó la ley en el 92% de los casos es el pago directo que ya son casos que no llegan a los juzgados y que también permite un cumplimiento de política pública que es la descongestión judicial con lo cual en efecto permitimos que nuestros jueces se dediquen a otros temas de política y de distribución de justicia y prestación de justicia en temas relevantes no solamente necesariamente a un tema de pago de obligaciones los bienes muebles líquidos hablábamos del incremento de este uso de bienes no tradicionales los bienes muebles líquidos como los flujos los derechos económicos entre otros han crecido en el uso en los últimos cinco años un 524% derivado del mejor entendimiento y la mejor configuración de las garantías mobiliarias en el país y con ello creo que estamos justo a punto para generar las preguntas que ustedes tengan para nosotros en la tarde de hoy así que estamos muy atentos a lo que nos quieran preguntar doctor Carlos primero muchas gracias créame que yo estaba anotando varias cosas inclusive para tomarme el atrevimiento yo voy a hacer una pregunta pero usted mismo la siga respondiendo porque las cifras son absolutamente clarísimas quisiera la primera duda que tenía que era algo que pasó con el fenómeno de la SAS que fue un gran cambio normativo yo estoy convencido de que la ley de garantías mobiliarias fue otro gran cambio normativo en nuestro ordenamiento y en su momento se había pensado como que se tomaba un tiempo para madurar y que las personas realmente adoptaran todos los beneficios que tiene la ley de la SAS y esa era la pregunta que le iba a hacer si desde el registro se han identificado como fenómenos de sofisticación en las garantías o en el uso del registro pero usted con los datos de bienes no tradicionales y de líquidos ahí está clarísimo mostrando que en los últimos cinco años eso ha sido tremendo y yo no puedo dejar de pensar en que se están creando nuevas líneas de negocio con algo tan elemental como un registro el registro mismo está permitiendo dinamizar el funcionamiento del mercado de la financiación que la gente tenga esta transparencia en el acceso a la información en vivo en tiempo real con usuarios con trazabilidad 24-7 no hace sino crear posibles nuevos servicios en el mercado financiero es realmente fantástico poder tener lo que antes no se tenía consultar por el bien antes que estábamos creando era una carrera al que primero embargara eso era un despropósito realmente la práctica colombiana y ahora que lo tenemos uno simplemente piensa no entiendo cómo funcionábamos antes como es impresionante creo Fabio que el cambio normativo que se dio por la ley 1676 en la primera década de este siglo aquí en el 2000 2010 nace en la ley de garantías mobiliarias para unos modelos que cada vez son más digitales pero teníamos un ordenamiento jurídico de los años 70 que de acuerdo a una investigación que hizo la universidad de Yale en Estados Unidos en los años 70 el 90% de los bienes que tenía una empresa eran bienes muebles físicos hoy por hoy 2020 el 97% de los bienes que tiene una empresa son intangibles los bienes físicos cada vez son menos y son aquellos bienes en donde hay más riqueza en donde hay más generación de valor y ahí tenemos unos casos súper interesantes como el de Rappi que es uno de nuestras de nuestras finte estrella unicornios que hoy por hoy valen más de 5 mil millones de dólares en rondas de inversión donde los bienes muebles que tienen son bienes muebles de naturaleza intelectual y entonces como usted muy bien lo dice Fabio el registro permite que los acreedores sientan la tranquilidad de que hoy por hoy tienen un sistema de garantías mobiliarias adecuado a la necesidad de los negocios de esta época no, fantástico realmente yo creo que pues por supuesto soy muy admirador de este nuevo esquema y que de lo bien que se hizo de avanzada además otra de las cosas que quiero resaltar y para los que todavía están acá y los que van a escuchar esta grabación después es que muchas veces se piensa desde el punto de vista jurídico en las dificultades de la ejecución pero usted hay otros datos que es que hay que hacerles el mayor zoom posible y es que de lo que se tiene ya con datos el 4% se van en cumplimiento la gran mayoría logra normalizarse cuando se dan alguna de las vicisitudes propias de la relación obligacional pero además además que lo que se va a ejecución es realmente un porcentaje muy pequeño del universo de lo que se está moviendo en estos mecanismos de financiación de modo que las indudables preocupaciones que existen o problemas en la práctica procesal de ejecución individual que también en el foro del año pasado lo pudimos ver que tenemos una clase nueva a propósito a partir de ese foro que tuvimos el año pasado de retos procesales en la ejecución individual y que también vamos a hablar por supuesto de los retos concursales de todas maneras hay que darle una adecuada magnitud porque no deberían ser los exclusivos protagonistas porque existen muchos otros beneficios que sin duda sí merecen serlo me parece fantástico y nuevamente le agradezco por su generosidad y su disposición a hacer esta clase abierta hablando del que sinceramente realmente es el primer logro y tal vez el más grande de la ley de garantías mobiliarias no Fabio pues para nosotros como Conte Cámaras es todo un gusto y de nuevo nuestro objetivo es que cada vez haya más productos de financiamiento que generen oportunidad de acceso formal a nuestras microempresas en el país a nuestros emprendedores a las personas que están llevando emprendimiento para que en realidad Colombia siga creciendo y se beneficien del crédito formal y se acabe esa perversa práctica del crédito que tanto afecta a nuestros empresarios de acuerdo yo desde el comienzo y creo que mi primera aproximación con este tema fue muy escéptica escribiendo sobre lo que usted mencionaba ese equilibrio que decidió dar la ley a favor del acreedor que eso es muy chocante de entrada cuando usted le dice no es que hay que proteger al acreedor y hay una lógica detrás de eso esa fue mi primera aproximación cuando hace mucho tiempo decidí interesarme por esto desde el punto de vista académico pero realmente es que uno puede decir como era necesario cambiar una cantidad de instituciones que nuestro ordenamiento con esa visión proteccionista de los deudores no nos había permitido me permitido darnos la oportunidad de tener un régimen de avanzada como lo que yo creo que tenemos y que hay que seguir aprovechando porque apenas están las herramientas eso que usted contaba de las APIs eso va a ser tremendo en esta nueva tecnología donde las nuevas generaciones quieren crear más conectar más rápido realmente yo solo veo temas positivos y pues fantástico que podamos tener eso nada pues nuevamente muchas gracias esta grabación muy seguramente la vamos a poner en las redes sociales del departamento para seguir en ese ejercicio de difusión del conocimiento y por supuesto con el propósito de entrada que era el invitarlos a todos los que escuchen este video a los que participaron hoy a inscribirse nuestro diplomado de ejecución de garantías mobiliarias que contará con este magnífico profesor y con muchos otros que los pueden ver en la página web y bueno pues muchas gracias nuevamente Carlos muchas gracias a los que están todavía conectados y buena tarde muchas gracias Fabio a todos ustedes que tengan un feliz resto de semana bueno chao hasta luego